Jugador de fútbol americano de México que hizo su carrera estudiantil con las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y terminó su elegibilidad en territorio mexicano con los borregos salvajes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Hoy está con nosotros Máximo González desde Tampa, Florida, porque ya ha estado celebrando las pruebas internacionales que la NFL realiza buscando reclutar talentos de otros países. Máximo, te mando un fuerte abrazo, buen día. ¿Cómo te encuentras ahora después de lo que ayer exhibiste ante los scouts de la NFL? Buenos días, muchas gracias por la llamada y me siento la verdad contento con lo que hice y ya en espera del resultado, ya en espera de saber qué es lo que va a seguir para ti porque sabemos que existe un programa, un camino internacional que la NFL traza para jugadores como tú y este año corresponde a la División Este de la Conferencia Americana reclutar a cuatro jugadores de otros países. ¿Se han acercado contigo o te han comentado algo? Sí, así es. Empezamos aquí el 10 de enero de este año y hicimos las pruebas que hacía el lunes. Y así es. Este año toca la división de las peleas de la guerra, los Dolphins, los Bills y los Jets. Y sí, en el Pro-Day se acercaron, no conmigo, sino con mi coach del técnico de Monterrey, los de Nueva York y los Reyes al final del Pro-Day. Tú jugaste en México máximo como ala defensivo y fuiste uno de los jugadores más intimidantes en esa posición. ¿Qué te han comentado de la NFL en cuanto a la práctica del deporte en la defensiva? ¿Te cambiarían como un linebacker externo o te han dejado hacer pruebas como ala defensiva? No, así es. Me cambiaron de posición porque no cumplo con las tareas para jugar de línea defensiva. No tengo los brazos tan largos como los jugadores, ni el peso ni la altura. Y me hicieron la transición al linebacker. Pero hice las pruebas como línea defensiva al linebacker porque en diferentes defensivas puedo jugar en la línea o atrás de la línea defensiva. Físicamente, ¿cómo te sientes? 27 repeticiones en las 225 libras, ¿le llenaste el ojo a los coaches de la NFL? Sí, así es. Fui el mejor de los siete jugadores internacionales. Me siento bien, me siento contento. Siento que hice un buen papel en esa prueba. Puedo haber hecho un poquito más. Max, ¿cuándo regresas a México? He regresado a México el día sábado 6 de abril. Ok, ¿y qué vas a hacer de aquí a la fecha en la que te den la última noticia? Pues voy a disfrutar unos dos días con mi familia. Y voy a viajar a la ciudad de Chihuahua porque tengo que resolver unos asuntos académicos sobre mi título. Y después tengo que ir a Monterrey a entregar mi título al técnico de Monterrey. Bueno, eso siempre es muy importante y qué bueno que lo tengas muy presente para tenerlo ahí bajo el brazo también. Bien. Otra cosa que quiero confirmar contigo, la posibilidad de que puedas como agente libre firmarte con algún equipo, a pesar de no ser seleccionado dentro de este proceso internacional de la NFL, ¿es posible? ¿Existe? Sí, sí, es claro que es posible la posibilidad de firmar contrato con algún equipo como agente libre. O la oportunidad de ser invitado a entrenar en el Midecam o en los OTAs en la pretemporada. Dime algo, Max, y antes de finalizar. Tú fuiste campeón mundial universitario representando a México. ¿Qué tan rápido te ha cambiado la vida ahora con esta oportunidad que se te presenta en la NFL? La verdad, ha cambiado de una manera impresionante. Mi forma de ver la vida, mi forma de pensar, mi aspecto físico, la verdad, me siento otra persona. Siento que me ha cambiado demasiado la vida. Y en caso de llegar a algún equipo, cambiaría extremadamente, pues, demasiado. ¿Y a qué equipo te gustaría llegar, Max? Sí, es a uno de esos cuatro. Me gustaría Miami, que es una ciudad bonita. Y siento que Miami sería la opción. Ahí me avisas, la próxima entrevista la grabamos en South Beach y yo con todo gusto te acompaño allá. ¿Te parece? Gracias por ver. Te mando un abrazo, Max. Gracias por permitirnos conversar contigo. No, pues, no, gracias por la entrevista. Y te deseamos lo mejor. Máximo González desde Tampa, Florida.